Los titulares llegan gracias a Boticas La Inmaculada. Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca de mi barrio. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada de toda la vida. Atendemos todos los SOATs al 100%, los profesionales que necesitas y el mejor equipamiento a tu disposición ante cualquier accidente sin costo. Clínica Virgen de las Mercedes. Experiencia, confianza y compromiso. San Martín, carga empresarial. Girón José Olaya, 1540 Tarapoto. Celular 969-911796. Universidad César Vallejo. Universidad César Vallejo. Licenciada para que tú y todo el Perú salgamos adelante juntos. Examen de admisión 29 de octubre. Yo veo vía. Imagen fresca. Libre de trabajadoras sexuales, amaneció el Girón Ramón Castilla de Tarapoto. Luego de un megaoperativo contra la trata de personas, donde varias extranjeras fueron intervenidas, representantes de la Fiscalía contra el crimen organizado lideraron esa redada. Tenderos hacen de las suyas en Minimarket de la Cuadra 2 del Girón San Miguel en la banda de Xilcayo. Dos mujeres y un hombre, quienes utilizaron a una bebé, fueron captados por las cámaras de vigilancia, llevándose productos. Esta tarde, uno de ellos fue intervenido. Detienen a integrantes de una presunta banda delincuencial denominada Los Lechuceros. Luego que esta madrugada, utilizando un cuchillo, asaltaran a una fémina en el sector La Colpa de Tarapoto. Fiscalía de Prevención del Delito y Policía Nacional del Perú ejecutan operativo preventivo en la carretera Fernando Belaúndeterri, zona norte. Tras varios años de luchar por conseguir presupuesto para la construcción de la nueva infraestructura de la institución educativa Salomón Reate Hidalgo del Distrito de Cacatachi, este 13 de octubre, colocarán la primera piedra de esta obra en el mencionado colegio que tiene 133 años de antigüedad. Los titulares llegaron gracias a Boticas La Inmaculada. Ahora, felizmente, hay una Inmaculada cerca de mi barrio. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada de toda la vida. Atendemos todos los SOATs al 100%, los profesionales que necesitas y el mejor equipamiento a tu disposición ante cualquier accidente sin costo. Clínica Virgen de las Mercedes. Experiencia, confianza y compromiso. San Martín, carga empresarial. Jirón José Olaya, 1540 Tarapoto. Celular 969-911796. Universidad César Vallejo. Universidad César Vallejo. Licenciada para que tú y todo el Perú salgamos adelante juntos. Examen de admisión 29 de octubre. Yo veo vía. Imagen fresca. Universidad César Vallejo.